Otra pregunta frecuente es ¿qué son los modos? Los modos son escalas Y esas escalas se usan para crear ambientes Los griegos las usaban para sus obras de teatro Es decir, usaban una escala, un modo Para ambientar una obra de teatro Entonces voy a usar una base nada más en Do Muy sencilla Y voy a improvisar para que escuchen el ambiente que crea cada uno de los modos Este es el modo Ionian o la escala mayor como la conocemos nosotros El siguiente es Dorian ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente modo es Priglian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Aquí mucho! ¡Clarín! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mixo Lydian A Eolian Y por último Lydian A Eolian Entonces resumiendo un modo es una escala y esa escala crea un ambiente